Es mujer, cineasta y turca. Basak Buyuk Selen intenta explicarnos hoy en Murcia a través de su cortometraje Dilema cuál es la diferencia entre el hijab, el velo y el burka. Una visión que nos acerca a la vida de las mujeres de su país y que era precedido por una conferencia de la propia directora. Enseguida lo vemos. Basak Buyuk Selen intenta explicarnos hoy en Murcia a través de su cortometraje Dilema cuál es la diferencia entre hijab, el velo y el burka. Lo va a hacer esta tarde en el aula de cine de la Universidad de Murcia. Será a las 7 en el salón de actos del edificio Rector Sabater. Esta tarde hablaremos de los cambios en las vestimentas de las mujeres y de su imagen cambiante. Aunque para muchos es lo mismo, existen muchas diferencias entre los pañuelos que utilizan las mujeres islámicas. Hoy la directora de cine y la cineasta turca Basak Buyuk Selen nos lo cuenta en Murcia a través de su cortometraje El Dilema. Estudió administración de empresas pero después se dio cuenta que lo suyo era la fotografía y el cine. Dejó Estambul y se fue a Vancouver. Allí realizó el cortometraje que nos presenta esta tarde Dilema. Con él nos muestra su visión del papel de las mujeres turcas contemporáneas que ella considera atrapadas entre la política y la religión. Las mujeres de Turquía estaban muy occidentalizadas en su forma de vestir y desde hace 20 o 30 años han empezado a cambiar de forma muy intensa. Especialmente al cubrirse la cabeza. Es algo que antes no hacían y que ahora va en ascenso y está muy relacionado con la moda. De hecho nos cuenta Basak que el hijab fue introducido por las mujeres aunque después adquirió un carácter político. Con este drama, El Dilema, la cineasta turca no se acercará a las diferencias entre los pañuelos que utilizan las mujeres del islam.